No soy poeta pero sin tus labios son los que me inspiran a escribir mis temas los que yo te canto porque tú me guías cuando tú me miras yo quisiera niña que tú me entendieras porque es el cariño ese que te tengo por el que yo pierdo todo el sentido no soy pistón pero sin tu cuerpo ese que yo toco cuando tú estás cerca que me vuelves loco yo quisiera niña que tú me entendieras solo yo te pido tenerte a mi vera que no me dejarás que juntos soñemos con ese cariño que los dos tenemos por eso te escribo estas letras quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave la que deja mi puerta abierta por ti por eso quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave la que deja mi puerta abierta por ti por eso quiero ya sé que tengo todo el tiempo del mundo para dedicarlo para ti si quieres compartir conmigo sueños de colores al compás del aire ya no habrá camino que separe en peso eso eso es lo que nos vamos siempre los dos juntos ese es el camino que los dos queremos si yo pintor y tu poeta afuera que lienzo más bello que letras más buenas salen de tu pelo de tu piel morena de tus ojos negros tu boca de fresa junto a mi mirada es la luz del cielo ese camino nuestro ese que me espera para el sueño eterno por eso quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave la que deja mi puerta abierta por ti por eso quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave la que deja mi puerta abierta por ti por eso quiero que sueñes tú con esa estrella la estrella que tiene la llave la que deja mi puerta abierta por ti por eso quiero por eso quiero que sueñes tú con esa estrella